Sí, Pati, increíble lo que está haciendo Impulsa Bichuquén por los emprendedores de toda la zona. Y el evento del 2 de julio. Felicidades a todos, mucho éxito en este evento. Ojalá yo pueda estar con ustedes en un futuro porque me encantaría. Sé que la guapísima Gélica Castro va a estar... Lo va a conducir a Gélica. Y en el humor Alvarito Sala. Alvarito, te voy a decir. Alvarito, que les mando un beso a los dos. Gracias por esta labor. Y a todos ustedes, vamos a apoyar durísimo a Impulsa Bichuquén. Muy bien, así que ya lo sabe. 2 de julio el super evento y las entradas. Aquí está toda la información para que las puedan comprar. Terraza de la Rayán. Gran evento para llevar a los emprendedores de la zona en Impulsa Bichuquén.